Turbulenta, yo sí pienso que a los jugadores sí le afectó, más cuando el técnico antes del partido termina diciendo que no le han ofrecido nada. Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. El Clásico en Guadalajara es una cosa seria, los de Chivas no lo tomaron tan así, menospreciaron para mí al Atlas. No sé si queréis quitarle valor a la victoria, pero hemos ganado el Clásico. Después de la semana turbulenta, pues todavía el arbitraje te echa todavía más para adelante y vámonos para atrás. Es una jugada la cual cambia totalmente el rumbo del partido. Cinco en esta mesa, incluyendo la analista arbitral, ven falta que debió anular ese gol. No era fácil, sabíamos que iba a ser así, pero lo más importante es la victoria. Estos Clásicos hay que ganarlos con actitud positiva, con c*** como dicen por ahí. No entiendo, no lo entiendo. Últimos resultados del rebaño de la Chivas. Perdió con Atlas 3-2, empató con Monterrey a 1, venía bien. En Cruz Azul perdió 1-0, había jugado bien. Le ganó León 2-0 y perdió con la América 1-0. Y pierde el partido clave, uno de los partidos claves contra el Atlas 3-2. Una semana terrible para el equipo de Chivas y para la institución de Chivas por todo lo que pasó. Chismes, no chismes, todo lo que pasó. Bueno, hay quien insultó brutalmente al piojo Alvarado y eso no se vale, no se vale. Es un jugador de fútbol, ¿se equivocó? Simplemente se equivocó. Sí se equivocó, es muy bromista, pero pues esta bromita se pasó. Se pasó, ¿no? Porque si se hacen entre jugadores es otra cosa. Pero no para insultarlo, ¿no? No, 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 para insultarlo. Pero Pietra, pero ni entre jugadores, imagínate, le cae en pie a su compañero. Te entiendo, Dionisio, pero entre jugadores lo han hecho toda la vida. Toda la vida lo han hecho. Te pago las cosas que se hacían los jugadores. No, no. Las batadas. Y él con Pedro Muñoz, ¿no? Y eso que no jugó en la Universidad de México. Y hasta más fuertes. Pero si en este caso no era... No era motivo de insulto. No, 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 estoy de acuerdo. Pero sí se equivocó Alvarado y faltó que saliera alguien de la directiva con él a respaldar a tu jugador y que el jugador ofreciera disculpas. Es eso. Es lo del técnico que no se define. Si hay un rumor, tú termina el rumor y di, ¿me voy o me quedo? Como lo hizo Paulinho. No, tal cual. ¿Dices tú? No, como lo hizo Paiva. Paiva. Paiva, el técnico de Toluca. Hay rumores de que quieren que vaya a Portugal, pero yo tengo un compromiso aquí y yo no voy a dejar el equipo a mitad de temporada. Es así de sencillo. Es así de fácil. Y después pierdes con Atlas, porque eso fue fuera de la cancha, en la cancha, con tu archirrival. Pierdes, porque el clásico ahí en Jalisco, el clásico, la rivalidad entre Chivas y Atlas es monumental. No puedes perder este partido. Y lo pierdes en tu estadio, bueno, la gota que derramó el vaso. Hay que ver cómo puede Chivas revertir la situación. Hay que ver cómo puede revertirla. Y quiero reconocer a Piedrasanta, que fue el único en la mesa que sostuvo que Gago no se iba. No se iba. Y hasta ahora no se ha ido. Él tenía sus contactos. Gracias, José Ramón. Sí, es lo que me dijeron desde el principio. Pero lo que tendría que hacer Gago, como dice Paco, ser más contundente y decir, no me voy. Porque cuando le dicen, bueno, nos aseguras que vas a seguir aquí, es que no sé lo que pueda pasar después. Pues no, pues si no te planeas, no hay planes de que te vayas, dilo claramente y con eso se acaba todo. ¿Quién se manejó en que alguien inventó la nota? Que a él no le ha contactado nadie ni a su grupo. Bueno. Y eso es lo que yo sabía y fue lo que dije. ¿No le crees? Es que si lo está diciendo hay que creerle, pero tendría que ser contundente en decir no. ¿Y por qué dejó crecer la novela hasta el sábado antes del partido? Y no lo dijo desde que arrancó, martes o miércoles. ¿Desde dónde, perdón, Piedras, desde dónde viene tu seguridad de que no se iba? ¿Tu fuente? ¿De ahí adentro del Guadalajara? ¿De ahí adentro, lo que tú sabes? No se va, dijiste. No. Exactamente. Pero, pues si no lo dice él contundentemente. No, no, es que su fuente es poderosa, dime, compañero. Su fuente es poderosa. Esa firmeza. Allá en la fuente había un chorrito. No, no, no. Ayer no estaba tan chorrito. Ya me estoy cansando. Prefiero esta versión de Pietra. Por eso le digo, ayer no estaba tan sorriente. Yo también hablé con alguien importante de Guadalajara. Y te dijo lo mismo. Oye, preséntenme a sus amigos, a sus fuentes. Quito, pero si tú, por favor. Allá adentro estás firme. Estás comprometido hasta terminar el contrato. O sea, en diciembre, aparentemente. Ahora, José Ramón, dejando de lado esto que estamos hablando. No, no, en el arbitraje ayer, lamentable. Lamentable. El primer gol del Atlas precedió de una falta clarísima, clarísima, sobre el Tiva Sepúlveda. El Atlas lo van a ayudar para meterse. ¿Ah, sí? ¿También te avisaron tus fuentes? No. Ah, sospechas. ¿O no viste al Atlas bicampeón? ¿No lo viste? Ah, no, sí. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. Una falta muy clara. Felipe, ahí están los culpables de todo. Es una tacleada eso. ¿Cómo está, señor? Buenas noches a todos. Los culpables y el culpable. No, no, yo porque soy culpable. No, 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 no. Bueno, les quiero comentar algo. ¿Se han dado cuenta que últimamente las jugadas violentas que son de tarjeta roja ya no se revisan? ¿Se han dado cuenta que vienen las jugadas, amonestan y ya no revisan en el VAR? Lo hemos platicado. Bueno, pues hay una instrucción para bajar el índice de expulsados que ya no se revisen las jugadas de tarjeta roja. Instrucción de la comisión. ¿Para qué? Para presentar su reporte que diga disminuimos las tarjetas rojas en el torneo. Todo manejado, todo manejado. Manipulado. Mal. ¿Por qué cree que ya no se revisan? Por ejemplo, esta. Esta jugada es de tarjeta roja y no se revisa. Vean. Ya vi cómo lo cambia. Sí. ¿Y esta también va en el aire? Esta es de tarjeta roja. Esta no, esta no, esta es roja. Esta es por detrás, por detrás. Son de las jugadas que Paco siempre dice que corren el riesgo de lastimar a alguien. Y esta jugada tampoco se revisó. O sea, ninguna jugada de tarjeta roja es revisada. Otro lesionado. Ya tuvimos dos fracturados. Ahora esto. Aquí otra vez, vean, igual. Jugadas que los agarran con los tachones desde la pantorrilla y los bajan y ya no se revisan estas jugadas. Bueno, a este chico Miranda de León le pegaron con todo. Esto es penal, esto es un penal que no le sancionan a la América, le dan guardado, llega tarde y no le dan. Y este también es penal. Vean cómo sujetan al jugador por la espalda y le impiden seguir a la jugada. Ahí está el técnico que desde donde estaba vio que era penal. Cosas que están pasando. Este también es penal porque lo empujan por la espalda. Vean, aquí primero jalan al jugador de Cruzuz y luego se montan en el otro. Notazo y doble jalón de pollo. El jugador del Atlas lo jala más. ¿Por qué? No, pero a ver, lo jala porque se va cayendo y para evitar del jalón que se va cayendo, trata de mantenerse agarrándolo. Se va manoteando pero lo derriba por el jalón. Manotazo y dos jalones de tres faltas. No, manotazo no hay. Tres faltas en la jugada del Tiba. No, 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 no exagero. Sí, 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 no, no exagero. Ahí está y la podemos ver. Eso es una exageración. Y la podemos ver después. Yo opino que por eso mejor me senté acá. Qué bueno, qué bueno. Ante la necedad. Mario Carrillo acá, qué bueno. La verdad que me está convenciendo. Tiene miedo, Mario. No, entonces hay doble error. Si tú dices que hay tres faltas del Tiba. Sí, en una misma jugada. Manotazo. Dos jalones, uno en esa jugada donde el muchacho se va cayendo y agarra Tiba y la otra más adelante. Sí, ya les el teléfono, por favor. No, para qué yo ya hice mi trabajo. Que lo hagan los demás. Felipe, ayer lo platicaba José Ramón, le comentaba Felipe, terminamos riéndonos de lo que vemos en el arbitraje. Pero usted habla de que está muy mal el arbitraje. Es que es serio, el tema es muy serio. Muy serio. Primero las patadas por detrás, todo el torneo, le he dicho a Felipe, y el torneo anterior, este tipo de entradas por detrás, sobre el tobillo, sobre el tendón de Aquiles. Arriba del tobillo. No, bueno, pueden ser fracturas, pueden ser lesiones, olvídate, de meses, o el tendón de Aquiles que es todavía mucho más peligroso, la recuperación es lamentable. Y ese tipo de jugadas se presta para ese tipo de lesiones. Entonces, el que no saco tarjeta roja, no porque no merezca el jugador sacársela, sino porque tengo que cuidar mi chamba, porque ya me avisaron arriba que mejor no saque tarjetas. Exacto. Es tristísimo. Es ir en contra de la integridad del jugador. Y a partir de ahí, si queremos mejorar nuestra liga, el arbitraje tiene que mejorar. El arbitraje está peor que nunca. Paco, ¿cuánto tiempo llevamos diciéndolo? Bueno, pero hoy está peor que nunca, José Ramón. Yo creo que hoy pasa la peor etapa de los últimos 10 años. Este torneo es la peor etapa, en mi opinión, que está pasando en la arbitraje. Es la peor, porque sumando datos. Esta semana. Esta semana. Esta semana fue una indicación. Esta semana fue la peor jornada de todo el torneo. Y mira que hemos hablado de otras jornadas que han estado bajonas. Bueno, esta, esta sí rebasó los índices de malos arbitrajes. Penaltis. Penaltis. El criterio irregular. Violencia. Violencia. Sí. Criterio irregular. El criterio irregular, digo, no puede ser que en un mismo partido pase la misma falta. Incongruencia en las jugadas, incongruencia. Y aparte, los insultos a los árbitros, los encaran, los pechan, les dicen de todo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque quieren bajar el índice de tarjetas rojas. ¿Y como para qué? Pues para demostrar que la comisión está trabajando y que hoy en el fútbol mexicano se tienen muy poquito, muy poquitas tarjetas rojas en el torneo. Pero hay que ver, dos fracturados, cuántos lesionados ha habido en el torneo. Y si siguen así, vamos a terminar peor este torneo. ¡Oh! 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 ¡Oh!